Bueno, miren, el Departamento de Académico de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones cuenta actualmente con 15 docentes, entrenombrados y contratados. Felizmente los contratados ya tienen más estabilidad en la medida de que las autoridades me permiten ampliar sus contratos hasta fines del año. En relación, fíjense a los cursos que vengo apoyando ya la carga académica está claramente definida con la debida anticipación. Todos los docentes tienen su carga, de acuerdo a la prematrícula están asignados todas las asignaturas entonces no hay ningún problema. Por eso yo recomiendo a los jóvenes estudiantes que estén en esta carrera de avanzada en la medida de que hay muchas posibilidades de trabajo, sobre todo a nivel del Poder Judicial donde las renumeraciones están bien elevadas para los ingenieros de sistemas. En relación, fíjense chicos, al aniversario de nuestra facultad lamentablemente siempre cae cuando estamos en vacaciones. Sin embargo, para este semestre se ha reprogramado el aniversario para el mes de septiembre en el cual vamos a participar todos porque ya vamos a estar en actividades académicas. Yo recomiendo a todos los docentes, a los alumnos de que participen en todas las actividades ya que de esta manera vamos a estar más unidos y nuestra especialidad va a despegar. ¡Gracias!